Si estamos hablando de la construcción de una política pública para el país, ¿por qué no estamos perdiendo además el tiempo en este momento en donde nuestro presidente con pocas y hace un ejercicio de construcción y de diálogo? Pero bueno, estamos acá. ¿Qué ha surgido en estas conversaciones? Lo primero, y también saludamos, maestro Zorro, su introducción de que no estamos empezando de cero. Coincidimos ahora con lo que estaba diciendo nuestro querido colega Oscar Hernández, en que la sombrilla debe ser el Plan Nacional de Música para la Convivencia. Ahí debemos forjar toda acción política de la música para el país, incluyendo el sistema orquestal y todos los desarrollos y articulaciones que sean necesarias entre el sector cultura y el sector educación. El PDC debe ser ese articulador en lo que compete a la política pública para la música. Necesitamos actualizar y refinanciar el Plan Nacional de Música. No sé si escuché mal, perdón, cuando estábamos hablando de las cifras hace rato y decía 150 millones de pesos para el plan, ¿sí? ¿No? Bueno, ya. Pero miren, son 72 mil incluyendo todos los apoyos, si eso no lo deja bien, por si no lo queda. 72 mil en total con los apoyos a la sistema orquestal y todo lo que estamos hablando. Sin incluir, sin incluir, pues por supuesto lo que va por la invitación, sí, sin incluir, exacto. Bien, la idea sería que el Plan Nacional de Música sea la subrita para todas las políticas subrita de la música. Especialmente el plan que las proyectó como pensamiento y acción comunitaria. Allí se reúnen las prácticas, pero también la comunidad, posibilitando el encuentro intergeneracional y la puesta en juego de la diversidad pedagógica, estética y epistémica, no solo un estatuto. Pero también las escuelas permiten posicionar las preguntas más íntimas y trascendentales sobre la vida, lo laboral, la música, la identidad, la memoria y el porvenir. Hay muchas voces que se manifiestan desde la región y podríamos tratar de dar algunas acá, pero vamos a tener la participación de uno regional. Hay algo clave y es que a veces se siente en las redes y crece una polémica, una polarización sobre este enfoque entre prácticas o entre formas de conocimiento y debemos aclarar acá que no estamos en contra de las orquestas o de la música sinfónica y de su historia en Colombia, por el contrario, ya lo comentaba Oscar ahora, el actual escenario de política exige reconocer y potenciar el proceso que está sinfónico ya existente en el país. Las redes, las redes de escuelas de Medellín, de Pasco, los aportes en el sistema formativo de la filarmónica joven de Colombia, el desarrollo de la orquesta filarmónica de Bogotá, pero también de los avances orquestales municipales que desarrolló el Plan Nacional de Música y que justamente muestran una manera de articular las orquestas al gran ecosistema de la música en la región. Eso es clave y tenemos proyectos orquestales que vienen funcionando de hace tiempo en los municipios y recoger esas experiencias algunos maestros acá presentes podrían dar fe de esa construcción. A propósito de los sinfónicos y celebrando también la valoración de los maestros sobre las bandas, es imperativo reconocer y potenciar el proceso de bandas ya existente en Colombia en sus diversos formatos, repertorios y estéticas, así como su aporte a la creación, práctica y divulgación de la música sinfónica colombiana con proyección internacional. En esta reunión, sin presumir con los logros alcanzados, contamos con diversos directores, el cuadrativo de la banda, compositores, formadores que pueden dar testimonio del florecimiento de la práctica sinfónica colombiana en bandas. La Colombia banquística es potencia mundial. En los principales escenarios reconocidas hay eventos, países y editoriales. Hoy es imperativo hacer un llamado a que entiendan nuestra visión y lo encontramos esta tarde en la conversación. Generalizamos cuando hablamos de música sinfónica y queremos entender todo lo que estamos hablando de orquestas, cuando los sinfónicos también en nuestro país abarcan lo coral y lo batístico como potencia mundial. Pero no nos quedamos en bandas, orquestas y colos. Los músicos, gestores y educadores de región demandan reconocer y potenciar las prácticas de los once ejes de música tradicional del país, las prácticas vocales, las prácticas populares y urbanas y entre otras las músicas académicas. Ojo, teniendo en cuenta que aquello sinfónico no es sinónimo de académico, ya que deja de lado prácticas tales como la música de cámara, las propuestas terenistales de vanguardia, la creación y expresión de los medios y tecnologías, entre otras. Así como la inclusión de las músicas colombianas como campos válidos de conocimiento, estudios y producción desde sus lógicas en el mundo académico. En síntesis, nos reconocemos como un ecosistema de prácticas musicales con asientos de territorios y comunidades de práctica aprendizaje, que no debe ser subsidiario ni satélite de un sistema sinfónico orquestado, sino partícipe y estimulado por una política integral de la música. locural, por ejemplo, no sólo como guía de una formación previa o instrumental, sino con la posibilidad de un desarrollo autónomo desde su repertorio, sus prácticas, sus lógicas. Debemos tener en cuenta que la política no es sólo una apuesta de desarrollo, por brillante o generosa que ésta sea, que busca ser actada pasivamente por un territorio y por su gente. No se trata de democratizar el acceso a una práctica cultural determinada, sino de abrir el espacio, una participación democrática a las comunidades y al país. Las voces del sector piden ser identificadas, estipuladas y dignificadas con ese capital humano que empuja y hace la música en Colombia, reiteramos de todas las músicas. Las personas, las comunidades, los subsectores, el gran sector, nosotros y todo el país musical es la real potencia. Debemos promover a cada colombiano que se la juega con la música y por el desarrollo de su sector y su comunidad, su familia, permitiendo entre otras opciones, posibilidades para su capacitación, contratación, contratación estable y acceso a la seguridad social. Todo lo anterior ha mirado con el propósito de diseñar y implementar una política de empleo digno para el sector musical.